Últimamente hay mucha gente que me envía mensajes y me dice Tony, me representas y me siento identificado contigo y yo no quiero representar a gente que está en la mierda ya está bien, por favor me gustaría que la gente se sentiera representada por mí por ser alguien de éxito tipo Cristiano Ronaldo Bradley Cooper o Enrique Iglesias o Paz Padilla yo qué sé o Lulogio no a mí me hunde también me deja en una situación muy mala pongo esta pose rara me deja en una situación Tony estás en la mierda como yo gracias a ti no he matado aún a nadie es que no joder el café ya está frío me estoy tomando un café desde hace un rato por hacer algo no 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 no